Bueno, pues espero que sea declarado indocente, señor Campos. Pasa el micro, pasa el micro. Muy bien. ¿De qué ha transcurrido el caso del señor Campos y del señor Costa? Bueno, pues en un juicio ellos han podido decir al final todo lo que había pasado y espero que sea atendido por los mismos del jurado. ¿Tiene ganas de que termine ya esto? ¿Perdón? ¿Tiene ganas de que termine ya esto? Yo creo que todo el mundo tiene ganas de que termine, sí. Venga, perdón. Muy bien, gracias.